El expresidente de Canacintra en esta frontera, César Muñoz de Hoyos, indicó en entrevista que es de suma importancia que existe un nuevo puente ferroviario entre Piedras Negras e Igol Paz, pues el actual ya se encuentra completamente saturado. De que es necesario al mediano plazo, es necesario totalmente, como pudieron ver en cifras, la semana pasada se rompió el récord con más de mil cruces de Piedras Negras e Igol Paz en cajas de camión, el tren ferroviario cada vez también es más utilizado. Entonces sí, dentro de poco tiempo o mediano plazo sí va a ser necesario ya tener más vías. Sobre todo considerando que en cuanto al tren sí estamos a nuestra máxima capacidad y contar con más espacio sería benéfico, ¿no? Totalmente, yo creo que ya llevamos varios meses o años sabiendo que el tren ya está en su máxima capacidad o por llegar a la máxima capacidad y sí, ya es tiempo de un segundo puente ferroviario, ya es tiempo de tener esa otra opción. Hay que recordar que Piedras Negras y Igol Paz es el único puente ferroviario para Inpo Expo del Estado, entonces sí creo ya que es necesario tener esa segunda opción. E incluso en un tercer puente que sea exclusivo para el comercio, aunque tenemos un proyecto de ampliar el puente 2, pues de todas maneras viendo futuro en algún momento sería también necesario, ¿no? Sí, como se ve el desarrollo que está teniendo en temas de comercio binacional, la frontera Piedras Negras y Igol Paz, sí va a ser necesario el tercer puente. La ampliación ya era necesaria, por eso ya se está dando, porque se ven los números, se ve cómo está creciendo la aduana Piedras Negras y Igol Paz. Entonces sí, sí creo que es muy buen tiempo de empezar a gestionar un tercer puente. Ya desde la administración pasada se estaba mencionando, sé que el actual gobernador del estado, Manolo Jiménez, también está al tanto del tema y está empujando para ello. Ahora, si Piedras Negras ya lo requería el que tengamos eso disponible, pues ya no solamente daría servicio a Piedras Negras, sino a todo el estado o incluso a más estados. Sí, esta frontera da servicio a muchas áreas del país, no nomás a Coahuila, por aquí exportan muchos estados, su mercancía a través de Piedras Negras, por dos cosas. Una, por la agilidad que tiene la frontera, eso es bien importante, los tiempos de cruce son muy rápidos y la segunda por la seguridad que ofrece el estado para las cargas. Entonces, con esto que se está viviendo ahorita, es necesario ya tener esta visión para el futuro. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.